¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Inquietudes y muchas gracias por permitirnos ingresar a los lugares de ustedes. Muchas gracias. Estamos viviendo mayo. Mayo es un mes distinto para Chajarí, especial para Chajarí, porque el 28 se cumple un nuevo aniversario de la Fundación de Villa Libertad, entonces todo el mes de mayo hay distintas actividades, como este fin de semana, con el teatro, el sector de encuentro de teatro, que fue una cosa muy linda y no colaboró el tiempo, lamentablemente, pero bueno, eso sí que no se puede manejar. Pero creo que debemos prestar atención a todas las cosas que se realizan en el mes de mayo, o sea, debemos prestar atención a las cosas que se hacen durante todo el año, durante toda nuestra vida, pero cada mes, cada mayo, desde hace un tiempo, tenemos actividades diferentes para todos los gustos y para poder participar y evitar eso que acá nunca se hace nada. No, sí se hacen, sí, se hacen cosas realmente. También tenemos que pensar que, lo he dicho en otras oportunidades, que Chajarí es una ciudad pujante, que se dice pujante, más allá de que cuando hay crisis golpea y cuando el clima no se porta bien, también golpea, como la sequía, después agarra mucha agua, eso es inevitable, pero es una ciudad pujante, y es una ciudad pujante por la manera de pensar y fundamentalmente de accionar de mucha gente, porque con el pensamiento solamente no se cambian las cosas. Pero acá llegaron alguna vez muchísima gente de Italia que con nada se puso a trabajar, que con nada se puso a hacer. Acá tuvimos personas que sin estudios, sin universidad, sin haberse especializado en algo, hizo cosas importantísimas y transformó aquella Villa Libertad en una de las ciudades más pujantes de Entre Ríos. Entonces, me parece que hay que recordar varios nombres. Usted tendrá los suyos, otros tendrán otros nombres, porque hubo mucha gente que a lo largo de toda la vida de Chajarí se esforzó por hacer una ciudad mejor, no solamente por mejorar su cuenta bancaria, sino por hacer una ciudad mejor, compartiendo lo que obtenía con la comunidad. Y son muchos, ¿eh? Mire, me puse a pensar en estos días en algunos nombres y para anotar y poder decirlos aquí, pero dije, no, no puedo. Son tantos, en tantos años, son tantos, y que además seguramente iban a quedar demasiada gente fuera de esa lista. Pero estoy seguro que tanto usted como yo sabemos de muchos y de muchos a los que hay que imitar. La ciudad de Chajarí, esto que digo yo que es una de las ciudades más pujantes de Entre Ríos, no es un invento mío. Usted anda por la provincia y se lo van a decir. En toda la provincia lo reconocen. Bueno, entonces esa es la enseñanza y el ejemplo que tenemos que dejar a los que vienen. Que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que nada viene de regalo, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que levantarse temprano y muchas veces agachar el lomo y darle para adelante porque las cosas no vienen bien. Pero no importa si nos caemos, lo importante es levantarnos. Y en Chajarí tenemos de esos hechos muchísimos. Como ejemplo, eso es lo importante, destacar cuántas veces se levantaron, cuántas veces se levanta uno después de cada caída. Y entonces Chajarí seguirá siendo pujante. Y otra cosa que siempre defiendo y nombro son las instituciones. Chajarí tiene muchas instituciones importantes, muchas instituciones con gente que tienen muchas inquietudes, que tienen ganas de trabajar, de dar su tiempo, su dinero muchas veces, para que la ciudad sea mejor. Entonces, llega un saludo especial para todos los yajarienses en este mes de mayo y un recuerdo particular para todos los que pasaron y nos dejaron esta ciudad floreciente. Los títulos, por favor. Nuestros títulos, por favor. Y que tú ves Y que tú ves Y que tú ves Y que tú ves Hay una serie de temas en los cuales estamos involucrados todos, la sociedad está involucrada, entonces a veces se le echa la culpa a la sociedad como si la sociedad fueran otros. Somos nosotros, ustedes, yo, todos. Formamos parte de la sociedad. Entonces, si hay alguna cosa que la sociedad no hace bien, parte de esa culpa la tenemos nosotros. Tal vez, cada uno, si nos esforzamos un poco, y si realmente consideramos algunos problemas como tales como problemas, tal vez podemos ayudar. Y no esperar que venga el hombre de arriba con la varita mágica a decir, paf, se soluciona todo, porque no se soluciona nada. Y hay temas que venimos nosotros tratando desde siempre. Desde siempre. Algunos se han profundizado y se han complicado más. No por culpa suya o mía, seguramente, pero algo está sucediendo que lleva a que las cosas empeoren. Días pasados, cuando la municipalidad presentó en conferencia de prensa un proyecto que se llama Jóvenes Saludables, ya nos interesó el título, el nombre del programa, ya es interesante. Porque, claro, no voy a pensar en deporte. Antes se decía, mente sana y cuerpo sana y hay que hacer deporte. Ya no alcanza con eso. La problemática es mucho más profunda, más amplia. Y hay varios temas que ese programa aborda. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para enterarnos. ¿Por qué no para formar parte del programa? Para participar en el programa. ¿Por qué no? De qué manera, tal vez, ya se verá. Pero hay que hacerlo. Y creo que es importante porque nace en la municipalidad el programa y va a tener un contacto directo de la gente que está en la municipalidad, que es gente de Chajarí, con la gente que vive en los distintos barrios de Chajarí. Por eso nos parece más que importante dar espacio y enterarnos de manera pormenorizada de qué es este programa. Para eso convocamos a Silvia Urzola, que es secretaria de Ciudadanía e Inclusión en la Municipalidad, que viene con toda su gente, todos sus profesionales, los que son algunos de los que van a trabajar. Porque ya nos vamos a enterar que hay más gente que va a trabajar en este programa. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí. Silvia, contame, no te voy a decir cómo nació la idea del programa, porque la idea nace porque el problema está. Ahora sí, contanos cómo instrumentan el programa, sobre qué van a avanzar en el programa, qué es lo que van a tratar de al menos mejorar. Claro, es un programa netamente preventivo. Los problemas están, pero nosotros veíamos que estábamos asistiendo y necesitábamos comenzar a prevenir. Si bien se estaban haciendo diferentes trabajos preventivos en las diferentes áreas, en las reuniones que nosotros tenemos de la Secretaría, fuimos planteando que era necesario que trabajemos todos en conjunto estos diferentes programas. Por eso, hoy acá están y son los que han trabajado el programa, que es Cristina Marbosa desde el Centro de Prevención de Adicciones, Gabriela Auri desde el área Mujer y Familia, Valeria González siendo coordinadora de los programas de salud y Fabiola Fochisato Bronini desde la Dirección de Educación. Todos ellos han intervenido en el armado del programa. ¿Cuáles son los temas que...? O sea, problemas hay muchos, pero sobre qué problemas van a hacer, ustedes van a apuntar sobre qué problemas. Bueno, la problemática que vamos a apuntar es el embarazo adolescente no planificado, el tema del consumo problemático de sustancias, la educación sexual integral y la violencia en el noviazgo. Esos son los temas a los que vamos a apuntar netamente. ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a llamar a la gente? ¿Van a ir hacia donde está la gente? Yo no sé si alguno le quiere contar. ¿Quién cuenta? ¿Puedo empezar contando si quieres? Sí. Va a haber tres ejes de trabajo. Vamos a trabajar en las escuelas, que es lo que dimos por llamar ese proyecto de jóvenes preventores, preventores escolares, que se hizo una selección en tres escuelas, en la Escuela Comercio, en la Escuela Marista y en la Agro. de los chicos de cuarto año, se comentó el programa y quienes estuvieran interesados pudieran participar y se los va a formar de acá a julio, ya empezó eso, en estas temáticas que comentaba recién Silvia. O sea que ustedes tomaron contacto con jóvenes, jóvenes que van a participar junto a ustedes para ponerse en contacto con los jóvenes que están sufriendo los problemas. Sí, porque digamos, básicamente pensamos que el problema tiene que ser abordado desde varios ámbitos, desde varios lugares y hacer verdaderamente un trabajo en red, digamos. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, desde el trabajo que hacemos cada uno y desde Prevención, y ellos también desde el lugar de que nos pueden aportar como el vocabulario y la llegada, digamos, a los demás adolescentes, ¿no es cierto? Eso por un lado, por un lado vamos a trabajar con los adolescentes, pero también, por eso te decía que es un trabajo muy amplio y un trabajo en red, también vamos a trabajar con docentes, con los docentes de las escuelas secundarias en capacitación, en formación, ¿sí? Eso va a ser a partir de julio hasta fin de año. Y, por otro lado, vamos a trabajar, esos serían como los tres ejes de trabajo con estos temas, con estas problemáticas que planteaba Silvio. Y el otro eje de trabajo va a ser con los barrios, los centros comunitarios, digamos, trabajar con los barrios con aquellos adolescentes que no están escolarizados, sería, ¿no? ¿Tuviste vos contacto con los docentes? Es que te dijeron los docentes cuando le planteaste esto, porque los docentes no tienen pocas cosas para hacer. Hoy, antes, enseñaban que dos más dos eran cuatro y lo que medía era concagua, pero hoy tienen que darle contención a los chicos, darle de comer a los chicos, atender a la familia de muchos chicos, además, instruirlo. Es complicado. Entonces, vos planteás otro tema. Sí. En principio, todos hemos tenido contacto con las instituciones educativas y quienes por ahí pasamos por el aula, por ahí seguimos vinculados con el trabajo en el aula o con colegas docentes, uno lo que observa es que por ahí hay problemáticas que hoy se están instaurando en las escuelas. Entonces, hay problemáticas en las instituciones educativas que van más allá. Entonces, hoy nos encontramos con lo que es el consumo problemático de sustancias, con lo que es la violencia en el noviazgo, también se empieza a exteriorizar o se empieza a ver en las aulas. Y ante esa situación muchas veces no hay herramientas de abordaje o las herramientas que hay son escasas. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando nos pusimos a plantear cómo iban a ser los ejes de trabajo, porque estamos hablando de un programa que es el programa Jóvenes Saludables, que a su vez tiene tres proyectos dentro de ese programa, uno de esos proyectos es justamente lo que es la capacitación docente a través de lo que va a ser un formato taller, que lo vamos a estar presentando en el transcurso de esta semana o la próxima en el Consejo General de Educación para que tenga un reconocimiento por parte del CGE y le pueda otorgar puntaje. Pero más allá del puntaje, el objetivo es brindarle algunas herramientas a los docentes para abordar estas problemáticas que ya trascienden el ámbito de la comunidad y que llegan a las aulas. Y que muchas veces los adolescentes tienen incluso hasta más confianza para plantearle alguna problemática al docente que en lugar de plantearlo en su propia casa. Entonces, en ese sentido, nos parece fundamental esto, poder brindarle herramientas. Hay algo que está bueno aclarar, porque cuando hablamos de abordajes, hablamos de abordajes preventivos, porque en realidad los abordajes o los mecanismos cuando la problemática ya existe, es lo que trabajamos durante todo el año en las distintas áreas. Digamos, tratar de resolver el problema cuando ya está instalado. Lo que observamos es que, frente a eso, que es el diario de nuestro trabajo, nos estaba faltando profundizar lo preventivo. Es decir, cómo buscamos soluciones para estas problemáticas o campañas de prevención o de inclusión de los jóvenes con la participación a través de los preventores para llegar antes al problema. O sea... O sea, para que no se produzcan nuevos casos. Claro, exactamente. Porque si bien en los abordajes de las distintas áreas tenemos mecanismos para resolver las problemáticas una vez que ya están instauradas, el tema era cómo hacíamos para que no llegáramos a esa situación. Entonces, en este sentido, tratamos de trabajar también con los docentes a la vez con los jóvenes herramientas para asistir al joven antes, para que no llegue a tomar decisiones que perjudiquen su estabilidad emocional, física, psicológica, ¿no? Claro que prevenir es más difícil. Es mucho más difícil. Ahora, aquí se presenta algo interesante. Uno de los casos es que hay muchos jóvenes con distintos problemas o con algunos de estos problemas. pero, además, ustedes detectan y toman jóvenes para que, a su vez, tomen contacto con esos jóvenes y a ver cómo se puede evitar nuevos casos. ¿Cómo lo ves vos como psicólogo? Vos decías, Gustavo, prevenir es difícil, ¿no? La prevención es un trabajo bastante difícil de entender, digamos, en ciertas estructuras, ¿no? Y la prevención, porque, digamos, el rédito de la prevención es a largo plazo, ¿sí? Habitualmente, digamos, el trabajo que se puede hacer ahora tal vez los resultados podamos detener dos, tres, cuatro años, ¿viste? Y el trabajo de prevención es que, en realidad, digamos, es la apuesta fuerte, en todo caso, que podemos hacer por ahí de algunas políticas públicas en función, digamos, de que esto a largo plazo es para el beneficio de todos, ¿sí? Empezaste diciendo por ahí de que, ¿por qué la municipalidad? Porque, obviamente, los beneficiados es la comunidad, digamos, de Chajarí en su conjunto, ¿no? Y nosotros pensamos un poco en forma participativa todo este trabajo. Entonces, no solo tomamos contacto con los docentes, sino también con los alumnos y pensamos, digamos, en desarrollar una forma estratégica conjuntamente, ¿sí? Repito la palabra participativa. Esta es la idea de construcción. Por ahí decía Fabiola, darle herramientas, ¿no? Y yo le agregaría una palabrita más, digamos, construir herramientas, ¿sí? Un trabajo de construcción mutuo, ¿sí? No pretendemos, digamos, que los docentes sean expertos en cada una de estas áreas, pero sí que cuando se encuentren con alguna situación de esta, tengan elementos más o menos sustanciales o básicos, digamos, para poder pensarse a sí mismos como actores de prevención. Sí, le mencionaron a las comisiones barriales, a los consejos vecinales, de gran importancia eso, porque ¿quién mejor que ellos para conocer la problemática del lugar donde viven? Sí, la problemática la conocen los vecinos, ¿no? Nosotros tuvimos que debatir y pensar cómo atraer los adolescentes, porque en los barrios, con los talleres que tenemos, vienen los niños y vienen las mujeres, los adolescentes, pero el adolescente es el que más nos cuesta llegar. Entonces, por ahí estamos pensados un poco a través de una actividad deportiva, poder ir charlando con ellos, encontrándonos, en lo que sería un tercer tiempo, tomando la idea del rugby, para poder empezar a plantearla, mostrarles este programa e ir interesándolos, ¿no? Para después, luego, así trabajar, convertirlos también en jóvenes preventores. Vamos a hacer un breve corte y después vamos a ir, o sea, ustedes van a abordar cada uno de los temas, cómo ven cada uno de los temas, que se van a plantear y que se van a trabajar. En un minuto vamos a volver, o al menos tal vez, con esto que reitero, el programa es importante, es importante que surja de la municipalidad por el contacto, y es importante que haya jóvenes que van a trabajar en esto, docentes que van a trabajar en esto, pero ahora vamos a ver cómo lo van a hacer con cada uno de los temas. En un minuto. ¡Viva el Mundial de Rusia 2018 en Video Cablevisión Chajarí! Canales exclusivos en Full HD. No espere a último momento para solicitar su D-Box. Rusia 2018 en Full HD con D-Box por Video Cablevisión Chajarí. Por informes, llame al 420-002, internos 518-528, o acérquese a nuestras oficinas. Pablo Estampa, 2430. Rusia 2018 en Full HD. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia, y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado, o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Box. Elegís ver más. Bueno, vamos a comenzar a abordar las problemáticas. ¿Cómo hacer para prevenirla? O sea, ¿cómo hacer para que no haya nuevos casos? Uno de los temas que nos preocupan mucho, nosotros en el semanario Chajarí al día llevamos algún tipo de estadísticas, que son los embarazos adolescentes. Criaturas a veces. Terrible. Ese es uno de los temas. Otro de los problemas es la violencia en el noviazgo. Que no son nuevos, ¿eh? No son cosas nuevas. Pero es bueno abordar esto para ver cómo se puede hacer para ponerle algún freno. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo se trabaja para que una chica de 13 años o de 14 no quiera ser madre? O que si fue violada denuncia o que no tenga vergüenza en decirme violaron? ¿Quién? Fulano. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cambia? Porque hay muchas cosas aquí que son culturales. Sí, son muchas las cosas que son culturales y que comienzan por lo que es el pensamiento de la sociedad. En primer lugar creemos que es necesario fortalecer las habilidades de los jóvenes para la vida. que ellos piensen en la existencia de un plan de vida en el cual pueden tener distintas oportunidades para formarse, aquellos que están estudiando para continuar estudiando, para poder insertarse en el ámbito laboral. Vos decías algo que es muy real. Esto es una situación que ocurrió siempre. O sea, yo recuerdo cuando hablaba con mis abuelos de que era muy común que a los 15 años una mujer ya estuviera casada, tuviera hijos. La realidad es que en ese momento el tiempo de vida era más corto supuestamente de la mujer y del hombre en general. Entonces, obviamente, el tiempo para recorrer la vida se acortaba. Entonces, todo el mundo pensaba en un plan de vida basado en formar una familia, poder criar a sus hijos. Las posibilidades que tenían las mujeres eran muchísimo menores de las que tienen hoy. Sin ninguna duda. Entonces, las habilidades de hoy de estos jóvenes son completamente distintas a las que tenían nuestros abuelos, a las que nosotros mismos tuvimos. En muchas oportunidades nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Aquellas mujeres que en su casa eran muchos y por lo general se priorizaba al hombre para estudiar y no a la mujer. O sea, si había que decidir quién iba a la escuela por una situación económica era un hombre y no una mujer o quién continuaba posteriormente un estudio universitario. Esa situación hoy cambió. Entonces... Sí, pero cambió, pero no la problemática. Cambió la situación. Claro. ¿Por qué? Porque a nivel cultural nos falta cambiar un montón todavía. Porque todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que tiene que ver con esto de cambiar, de trabajar sobre las personalidades, sobre la cultura arraigada del machismo, por ejemplo. Esta idea de que, por ejemplo, es la mujer la que cumple todas las tareas en la casa, la crianza de los niños y el hombre queda como solamente un mero productor. ¿No? Entonces, trabajar sobre eso también. Eso también ha cambiado, pero muchos no se dieron cuenta. Y la masculinidad es completamente distinta hoy en día. Claro. ¿No? Nosotros hablábamos con muchos jóvenes de esta situación de si a cierta edad no tuviste relaciones sexuales o no visitaste o no estuviste con una prostituta, no estás dentro de la órbita de la sociedad o quedás relegado o sos gay. ¿No? Entonces, trabajar sobre eso también. Que los jóvenes decidan qué es lo que quieren hacer. Fuera de los patrones culturales que vienen marcados. ¿No? La importancia de fortalecer la imagen de la mujer no solamente como aquella que cuida a los niños y que se ocupa de los quehaceres domésticos. No. Hoy hay una mujer distinta que trabaja a la par del hombre, que tiene, por cierto, los tuvo siempre, pero hoy hay que mostrarlo más, los mismos derechos. ¿No? Entonces, creo que en función de mostrarle eso a los jóvenes, ellos también eligen diferente. No quiero ser escéptico, por supuesto, pero es difícil cambiar cosas que vienen de tantos años y de generación en generación se van repitiendo. Entonces, ¿cómo hacer, para retomar lo que había preguntado al principio, para que una piba de 13 años no diga yo quiero ser madre, no quiero ser otra cosa? ¿Cómo le haces entender que tiene posibilidades de ser, no solamente de hacer, de ser otra cosa? Esa es otra cosa. Primero hablamos nosotros siempre de trabajar las decisiones responsables, ¿no? Hay casos, sí, que a los 13, 14 años dicen yo quiero ser madre. Bueno, tendremos que trabajar con ella a ver por qué quiere ser madre. A lo mejor porque tener un hijo le significa lo único que puede tener, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las omnipotencias que uno tiene en la adolescencia, donde a mí no me va a pasar. Muchos de los embarazos adolescentes no planificados que nosotros vemos tienen que ver con esto de no me va a pasar. Porque convengamos que hoy todos los métodos anticonceptivos están a la mano y al alcance de todo el mundo y gratis. La información también. La información está. La información, claro. Pero no está la formación. La información está. Sí. La formación, no. La formación, me parece, también poder acercarle a los adolescentes esta idea que hablaba Gabriela antes, ¿no? Lo de las habilidades para la vida, digamos. Como, más que, si bien nosotros vamos a trabajar estas problemáticas y dar herramientas y demás, apuntamos a fortalecerlos a los adolescentes. Es decir, desde el otro lado. Es decir, un chico adolescente que esté fortalecido, contenido, que tenga proyecto de vida, que sepa que tiene libertad, que sepa que pueda hablar, que, digamos, difícilmente caiga en algunas de estas problemáticas, ¿no? Me parece que un poco el esquema cuando armamos el programa era este. Apoyarnos en estas fortalezas, digamos, por supuesto. Sobre todo porque partimos desde la prevención, ¿no? Si bien sabemos que existen estas problemáticas y demás, y, por supuesto, sobre esos temas de hablar, es apuntar más que nada a esta cuestión, ¿no? A, bueno, a una chica de 13 años que pueda entender y que pueda darse cuenta y que pueda ella misma experimentar que puede hacer otras cosas, que tiene la posibilidad de hacer otras cosas, que tiene la decisión, digamos, de poder elegir otra cosa para su vida. De verdad, ella lo puede elegir igual después, ¿no? Pero no es lo mismo elegir cuando es la única opción, a elegir cuando es un abanico de posibilidades. Bueno, ella lo elige. ¿Cómo se cambia o cómo se interpreta de manera diferente en cierta gente la violencia en las relaciones? Porque ustedes van a abordar la violencia en el noviazgo. Yo creo que es más amplio. La violencia está en las relaciones, ¿no? No solamente en el noviazgo. Y hay algunos que soportan y otros que imponen. Gustavo, por ahí decía Gabriel en un principio y después retomó Valeria esto de las habilidades, ¿no? La habilidad, digamos, de los jóvenes, que en algunos está, en algunos hay que trabajar, en algunos, digamos, hay que fortalecer, en algunos hay que construir, ¿viste? Pero habilidades, en todo caso, también para cuestionar, ¿no? Para tener una actitud crítica, ¿no? Hacia sí mismo y también hacia la sociedad. Una sociedad, digamos, donde puede estar instalada la violencia de género, donde puede estar instalada, digamos, tal vez el embarazo no planificado, digamos, el embarazo adolescente como único proyecto de vida. Pero también puede estar instalada, digamos, la sociedad de consumo. La sociedad de consumo, digamos, que no está tan lejos de ser, digamos, una de las ideas, digamos, que está dando vuelta en los consumos problemáticos de sustancias, ¿viste? Entonces, esto de las habilidades implica fortalecer y, digamos, co-construir, por decirlo de alguna manera, elementos que permitan a los jóvenes, y, en realidad, digamos, a los docentes también, para que puedan pensarse a sí mismos, digamos. Y más allá, digamos, de la situación contextual, pueda tener una posición particular sobre el tema, ¿sí? Que pueda identificarse en su deseo, que pueda identificarse en su situación y que pueda, digamos, en función de eso, hacer algo distinto. Lamentablemente, por lo que uno ve, en muchos casos, se presenta algo que para mí es un problema. Les da todo lo mismo. Todo es igual. Pase esto, pase aquello, es lo mismo. ¿Cómo se cambia eso? Y es así, ¿no? Lo ven ustedes... Hay una cuestión, a veces... Lo ven ustedes mejor que yo, seguramente. Sí, sí, a veces esta cuestión, digamos, de... Por ahí, en las situaciones de consumo, digamos, sobre todo en ciertas franjetarias, en ciertas edades, por ahí decía, el tema, digamos, de pertenecer a un grupo, digamos, de estar identificado, también implica, digamos, transitar por ciertas situaciones problemáticas, ¿viste? Y la idea, digamos, de trabajar estas habilidades sociales tiene que ver con cuestionar esto un poquito, ¿sí? Que puedan pensarse a sí mismos en esta situación. Esta cuestión, digamos, decía Gabriela, ¿no? De la personalidad, ¿no? Hay determinados elementos, digamos, que hacen que una persona pueda decir que no, o puede decir basta, en alguna circunstancia. Y tiene que ver con autoestima, tiene que ver, digamos, con conocer otros elementos en la vida, tiene que ver con estar fortalecido personalmente, y con un tejido social que lo pueda contener, que no lo margine, ¿me entendés? Si está marginado, tiene menos herramientas. Si queda al margen de las políticas sociales, de las políticas, digamos, que se pueda pensar en relación a estas problemáticas, seguramente va a tener menos elementos. Si nosotros lo incluimos, lo fortalecemos y trabajamos junto a ellos, digo, jóvenes, familia, comunidad, instituciones, sociedad, seguramente vamos a darle más recursos para que puedan decidir. Y después que puedan decidir, bueno, otro será el tema, ¿no? Pero por ahí, por lo menos llegar hasta ahí. Sí, por otro lado, no encasillar a los jóvenes en esto de... Si bien hay muchos jóvenes que piensan a la juventud como un espacio para no trabajar, no estudiar, hay muchos jóvenes que no son así. Digamos, hoy en día la sociedad tiene una mirada bastante negativa de la adolescencia. No solamente hoy, la tuvo siempre, ¿no? Bueno, es diferente, al menos es diferente, hay mucha gente que no entiende eso que sea diferente. La adolescencia que inclusive sea larga y para algunos casi eterna, ¿no? Entonces es difícil para muchos entender eso. Y que incluso hay varias definiciones de lo que es la adolescencia o el tiempo, si lo definimos solamente por la edad, por el tiempo cronológico, o hay otras cuestiones que incluyen la definición de adolescencia. Entonces, sacarnos esta idea de que el joven adolescente solo tiene características negativas. Hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas de participar, hay muchos jóvenes que tienen ganas de estudiar, hay jóvenes que tienen ganas de trabajar, de progresar. Seguramente la mayoría. Entonces, a veces, está bueno poder escuchar a los jóvenes, ver cómo ellos se autodefinen y cómo ellos observan esas problemáticas que se atraviesan en su vida, ¿no? No es lo mismo la visión de un adulto de la problemática y de cómo encarar esa problemática a la visión que tienen ellos mismos. Entonces, por eso es fundamental este contacto directo, esta participación para generar incluso más políticas públicas que puedan resolver las problemáticas. No sé si esto que voy a decir es así o no, como lo ven ustedes. O sea, yo creo que el adolescente no es una cuestión de edad, como bien decía ella, es el que adolece. Entonces, puedes tener 40 años y seguir adoleciendo. Ahora, el tema central es hacerle entender, que entienda de alguna manera que no puede pasarse la vida esperando que se produzca un milagro, un milagro que caiga el maná del cielo, en algún momento, y seguramente la vida lo va a cachetear a muchos para darse cuenta, sobre todo en esta sociedad capitalista que vivimos, capitalista en extremo. Lo va a cachetear para decirle, tengo que hacer algo, porque si no, no como, si no, no me visto, y muchas veces la decisión, la opción, es negativa para obtener. Sí, me voy a regalar algo que decía Gabriela, que vos me quedo con estas dos palabras de como que no les da lo mismo, yo creo que no les da lo mismo a los adolescentes, y el claro ejemplo está en el proyecto de jóvenes preventores. Hay chicos de tres instituciones educativas, este año son estas tres las que se seleccionaron, después se van a estar seleccionando otras instituciones, que se comprometieron y que están participando, están participando fuera de su horario de clases, están participando, es decir, a contraturno, donde se están reuniendo, no solo con nosotros, sino con chicos de otras instituciones educativas. Y recuerdo que el jueves pasado, que llovía, estábamos en un debate, bueno, sostenemos, no sostenemos la reunión, dijimos, bueno, se va a sostener la reunión con los chicos, y todos fueron, así hicieron. Cuando sabemos que a veces a la escuela no van un día de lluvia. Entonces, ver jóvenes interesados en abordar estas problemáticas, en ser ellos protagonistas, me parece que esta es la palabra fundamental, ser protagonistas, darle lugar para que los jóvenes sean protagonistas de políticas públicas que le atañen a ellos. Bueno, yo creo que, como decía hoy, la mayoría quiere, la mayoría quiere progresar, quiere formarse, pero hay un porcentaje cada vez mayor que espera que le solucionen el problema. Y muchas veces la solución no les llega, entonces hacen opciones peligrosas para obtener el dinero que necesitan para comprarse la zapatilla de marca, el pantalón de marca para poder salir el viernes, sábado y domingo, y tal vez comprarse una moto o un autito o lo que sea. Es así. Bueno, pero esto justamente es a lo que apunta el programa, Gustavo, justamente en esta otra palabra, en qué es lo que quiero, ¿no? Y en ese qué quiero, en el qué quiero, qué proyecto de vida, a partir de qué decisiones tomo y que esas decisiones, al menos en este co-construir con ellos también un poco las políticas públicas en torno a lo que es ser jóvenes, ser adolescentes, también poder, que ellos puedan asumir una decisión responsable de qué es lo que quieren para su vida, qué proyecto de vida quieren. Un poco la idea de este programa lo que apunta es a eso, ¿no? A trabajar desde ese lugar, a trabajar con jóvenes que están interesados en ser agentes multiplicadores con sus propios compañeros del aula y que hoy están trabajando a contraturno con nosotros de manera conjunta y que seguramente yo creo que si hay predisposición y lo hacen sin nada de cambio, simplemente por tratar de brindar algunas herramientas, de construir algunas estrategias, me parece que eso es fundamental y ya habla de que hay un cambio, diríamos, de predisposición por parte de los adolescentes. Y dentro de los barrios incluimos a los que no están escolarizados, eso también es una palabra que es fundamental, la inclusión. Incluir a esos jóvenes que, como vos decís, a veces no eligen la mejor opción, pero por ahí porque nunca nadie se las mostró, ¿no? Si yo vengo de un hogar donde la cultura del trabajo está desarraigada, donde me mostraron que es mucho más fácil esperar que ir a buscar. Entonces, sin ninguna duda, la visión que yo tengo es esa. Entonces, esta posibilidad de incluir a estos jóvenes que, por distintas razones, han quedado sin escolarizar y mostrarles las otras posibilidades, ¿no? Porque la idea en algún punto es que estos jóvenes preventores escolares también conformen un grupo con estos jóvenes del barrio, los que no están escolarizados o los que se acercan a través del barrio, de la comunidad. Antes de ir al último corte le voy a preguntar a Silvia, ella dice, habla de inclusión. Yo opino que inclusión, incluir, no es sumar, sino es, además de sumar, cambiar la manera de pensar. Y si no, no lo incluimos. No sé qué pensás vos. Sí, por eso cuando nosotros hablamos de inclusión, si hay una palabrita que resaltamos es construir con ellos. Ah, eso es fantástico. Entonces... El último corte ya volvemos enseguida, amigos, para hablar de otro tema que es grave. Muy grave, cada vez más grave. No es nuevo incluso, tampoco. ¿Qué son las drogas? Las adicciones. El consumo de muchas cosas. De alcohol, de pastillas, de marihuana, de cocaína, de un montón de cosas. ¿Por qué hacerlo primero? ¿Por qué hacerlo tan joven? ¿Por qué algunos consideran que, si no lo hacen, son menos que el resto? Y otros piensan que tienen que vender para poder hacerlo. Y es grave el problema. Es muy grave. Muy grave. Y no sé si notó algo. No estamos hablando de capas sociales. Porque la problemática se da en todas las capas sociales. El último corte. El último corte. Viva el Mundial de Rusia 2018 en Videocablevisión Chajarí. Canales exclusivos en Full HD. No espere a último momento para solicitar su D-Box. Rusia 2018 en Full HD con D-Box por Videocablevisión Chajarí. Por informes, llame al 420-002-518-528 o acérquese a nuestras oficinas. Pablo Estampa, 2430. Rusia 2018 en Full HD. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición. Con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia. Y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más. En D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Box. Elegís ver más. Bueno, vamos al último bloque y vamos a hablar de adicciones. No solamente de drogas. Cuando se habla de adicciones no hablamos solamente de drogas. Hablamos de un montón de cosas. Hay gente adicta al juego. Gente adicta al trabajo. Gente adicta a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, a las pastillas, al alcohol, al cigarrillo. A mil cosas. Ninguna de esas es buena. Ninguna adicción es buena. Pero lo que sí vemos es que hoy se conocen más las cosas. ¿No? Se conocen. La cocaína se consume desde el principio del siglo XX. Se vendían las farmacias, miren. Porque estaba permitido. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Pero el problema es que están enfermando a los pibes. Ese es el problema. Los está enfermando y los está matando. ¿Qué van a hacer ustedes con este programa? ¿Cómo se hace eso? Porque es terrible. Es terrible, sí. Bueno, por ahí una, digamos, respuesta que damos y estamos intentando dar una respuesta lo más abarcativamente posible, ¿no? Dentro de las estrategias, digamos, que podemos pensar en forma conjunta, articulando distintos recursos, digamos, por ahí, esta palabra es usada, digamos, en forma repetitiva, ¿no? Pero, este, no es fácil articular. Articular tiene que ver con esto, ¿no? Con poder pensar distintas herramientas y que se aplican en distintas situaciones. Y esto de articular, digamos, los recursos por ahí, este, municipales en función de estas problemáticas, es que podemos pensar esto de jóvenes saludables, ¿no? Que es una de las problemáticas que vamos a trabajar. Particularmente, digamos, con el tema de adicciones, como vos decías, es una situación que no tiene, digamos, este, ni edad, ni clase social, ¿sí? Está, este... O sea, ninguna de todas estas problemáticas que venimos tratando podemos, este, sin cumplirle solamente a una clase social, ¿no? No, de ninguna manera. Toda, de ninguna manera. Y que tampoco pensamos, digamos, este, nuestro trabajo para alguna clase social. Nosotros pensamos, este, para toda la comunidad, digamos, de Chajarí, ¿no? Y te decía, no, esto de poder pensar el tema de las adicciones, que hoy tenemos, este, hay estadísticas por ahí, este, a nivel nacional, por ahí las estadísticas puntuales, por ahí de Chajarí, hay relevamientos, digamos, pero no hay estadísticas, este, exhaustivas en cuanto a esto. ¿No? Se habla de que el consumo comienza a los 12, a los 13, a los 14 años. Menos en algunos casos. Sí, menos. Pero esto es como una cuestión estadística, ¿no? Y lo que es peor, en muchos casos, cuando se están gestando porque la madre consume. Sí, está bien. Pero estamos hablando, digamos, de una situación de consumo, ¿no? Este, que se da a otras instancias después, los distintos momentos que puede atravesar una persona en relación al consumo. Una de esas es las adicciones. Pero también tenemos el consumo problemático, ¿sí? Ahora bien, el consumo problemático tiene que ver fundamentalmente, a ver, y esto no quiero caer, digamos, este, en un simplismo, ¿no? Este, pero el consumo problemático hace, tiene incidencia sobre, digamos, los adolescentes, ¿sí? Ahí nos encontramos con situaciones que realmente generan un problema. Chicos, que por ahí, o sea, la idea de trabajo no tiene que ver con dejar el consumo, ¿sí? De ninguna manera lo vamos a alentar, pero creemos que el consumo ya está instalado. Ahora bien, por ahí la idea de trabajo tiene que ver con esto del cuidado. Queremos que nos cuidemos todos. Vamos a cuidarnos todos. Como sociedad, como familia, como amigo. Tiene que ver con esto de, si el otro está consumiendo, fíjate qué está consumiendo, por qué está consumiendo, qué podemos hacer nosotros en función de esa circunstancia, cómo lo vamos a cuidar. Es una cuestión un poco más casera. No tiene que ver con recetas, ¿sí? Recetas, este, con cierto contenido bibliográfico, que sí, efectivamente a esto se refiere, pero puntualmente tiene que ver con el otro cercano, ¿sí? Acá en estos, este, en ciudades más o menos grandes o más o menos chicas, depende de cómo lo vea, como Chajarí, tenemos todavía a favor que nos conocemos, ¿sí? Y eso de, digamos, de poder conocernos nos permite pensar que el otro, no es un otro lejano, ¿sí? No es un otro, digamos, que está por allá. Es el hijo de los Barbosa, es el hijo de los González, es el cuñado, digamos, de fulanito. Vamos a ver cómo le tiramos un cable, cómo lo podemos ayudar. ¿Cómo se cambia la opinión de la mentalidad de esos chicos? Y voy a unir las adicciones con las enfermedades de transmisión sexual, o sea, con la educación sexual que necesitamos que sea obligatoria en todas las escuelas de una buena vez y dejemos otras, las ideas religiosas y demás de lado, porque nos están matando los pibes. Dos cosas que son graves, graves, para la única manera de cambiar estas dos cosas, y las otras que venimos tratando, es educar. ¿Cómo hacemos para educar? Si muchas familias, muchos padres no están preparados para educarlos, ¿cómo hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Y ahí nos dejaste un punto también que es importante. Nosotros hablábamos de jóvenes saludables y no podemos dejar de representarnos a la familia. La idea es en algún momento también hacerlos participar. Hemos visto a través de las reuniones que tuvimos con los padres de los chicos que se presentaron voluntariamente en el programa de preventores escolares que los papás están muy interesados en que los jóvenes trabajen estas problemáticas. Entonces, la idea también es ampliar este programa hacia los papás. Indudablemente hay muchos padres que enseñarles a decir que no. La familia es el lugar primario de la educación. Entonces, si nosotros le enseñamos a la familia herramientas para trabajar con estos niños, que después son adolescentes, en estas problemáticas, como tiene que ver con la violencia de género, con las adicciones, con lo que decía Cristian, el consumo problemático. Y sobre todo, hacer nosotros también una mea culpa a los adultos, porque nosotros hablábamos de jóvenes y los jóvenes no tienen que consumir alcohol, pero nosotros somos el primer ejemplo de esos jóvenes. Entonces, ¿cómo trabaja la sociedad para eliminar estos problemas? Es una visión mucho más amplia esta que estamos tratando de buscar para esos jóvenes. Y otra cosa que es importante, que Cristian mencionaba en un principio, que es el idioma que vamos a usar en estas campañas de prevención, en este trabajo, es el que también nos van a ayudar a tener esos jóvenes. No es lo mismo un joven poniéndose adelante de un par y diciéndole, mirá, esto no está bueno para vos, porque te lleva a un lugar oscuro, o como quieran llamarle, que la forma en que lo puede decir un adulto, ¿no? Los pares entre sí van a buscar la mejor manera de combatir estas problemáticas. Claro, uno necesita conocer a la otra persona y hablar el mismo idioma para poder entenderse. Que por lo general, las campañas de prevención son adultos hablando con jóvenes, no está pensado desde los mismos jóvenes. Ni siquiera hablando, dándole consejos, y diciendo que con las dedicas. Entonces uno piensa en esa situación, en esa diferencia, en marcar esa diferencia, que acá hay jóvenes que se preocupan por ellos mismos, por las problemáticas que los atraviesan a ellos como adolescentes, planteando desde esa postura, como decía Fabiola, la posibilidad de generar una política pública para un adolescente basada en lo que piensa un adolescente, y no en lo que piensa un adulto sobre esa adolescencia. Y voy a agregar algo más a lo que viene diciendo, Gabriela, que esto tiene que ver también con una cuestión cultural. Y acá es donde yo creo que las familias también tienen que replantearse, reflexionar, cuando a veces su hijo lleva a un compañerito de la escuela, a un compañero del club, a la casa, y lo primero que le preguntan es qué vas a tomar, y le ofrecen tal vez alguna bebida alcohólica, en lugar, con contenido alcohólico, en lugar de ofrecerle un vaso de jugo, una limonada, un café. Agua de la canilla. Agua, un mate. Entonces, también por ahí tiene que ver con una cuestión cultural que todos, como adultos, vamos a tener que empezar a replantearnos. ¿Cuándo van a presentar esto ante el Consejo General de Educación? Y si el clima nos permite, en esta semana, y si no será la semana que viene que estaríamos viajando, llevando el proyecto. ¿Y cuándo empiezan a aplicarlo? Bueno, a ver, la parte para los docentes sería después de las vacaciones de julio. Porque, bueno, vamos a presentarlo en el Consejo, estamos tratando de obtener puntajes para los docentes. Con los jóvenes preventores escolarizados ya se comenzó. Y en el mes que viene sería con los jóvenes barriales, que comenzarían. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, que nos hayan contado esto. Y les agradezco mucho que hagan un programa de esta naturaleza para que seamos optimistas y que cambie la realidad. Este programa llegue a donde tiene que llegar y cambie las cosas y mejore, por lo menos, la situación. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hace mucho gusto. Gracias. Todos somos parte de la sociedad. En muchas cosas estamos enfermos. Y tenemos que aceptarlo como sociedad. Si tenemos chicos, jóvenes, otros no tan jóvenes, niños o niñas, algunos, con alguna de estas problemáticas, estamos en problemas. La sociedad está en problemas. Usted y yo estamos en problemas. Porque somos parte de la sociedad. Uno es consciente que con un programa de televisión no va a cambiar la realidad. Pero hay que insistir en ello porque todos tenemos que tomar conciencia de que el problema está. Que nos puede tocar a cualquiera. No solamente al vecino o al que vive en el barrio de no sé dónde. A cualquiera. Todos estamos propensos a que alguno de estos problemas nos roce o nos golpee fuerte. Todos. Entonces me parece que programas de esta naturaleza no solamente tenemos que destacarlos, sino comunicárselo a usted. porque nosotros como mayores también tenemos responsabilidades y muchas. Una que remarcábamos recién aprender a decir que no. Es más difícil, ya sé. Es mucho más fácil decirle que sí al nene, darle unos mangos y el auto el fin de semana y yo me acosté a dormir. Es más fácil. Es más fácil decir no, no, pero este... El pibe sale con sus compañeritos, son todos fantásticos, pero no conocemos a ninguno de sus compañeritos. No, no, si este... La nena va a la casa de una compañera porque se van después a a Boliches, están todos juntos allí. No sabemos ni si fue a la casa de su compañera ni si fue a Boliches o a dónde. ¿Qué hizo? No digo que sea general, pero en muchos casos es así. Entonces creo que todos tenemos que asumir el compromiso si queremos cambiar la sociedad para mejor, para los que vienen. Nosotros estamos rejuzgados y de vuelta. es para los que vienen. Creo yo. Gracias por acompañarnos, el martes volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!